Pobladores del barrio capitalino, Benedicto Valverde, asistieron a la feria de salud que llevaron a cabo las autoridades del Ministerio de Salud. Aquí estamos en esta feria de salud ofreciendo lo que es medicina general, lo que es toma de ultrasonido, odontología, papá Nicolau, vacunas, al mismo tiempo la consejería, estamos dando consejería, que es algo muy importante, porque sabemos que la parte preventiva hace de que no se llegue a lo que es la parte ya de tratamiento. Entonces cuando el paciente o el habitante se da cuenta que hay determinadas cosas que no hay que hacer, ahí estamos haciendo la prevención. Y con eso estamos dando lugar a que no sucedan epidemias como el dengue, como la leptopirosis y muchas otras más que ya conocemos. La importancia en estas móviles es que pueden observar, tenemos una clínica odontológica donde estamos dando atención, brindando atención de calzas, de limpiezas, de extracciones, de revisiones y también de consejería. Diciéndole al paciente cómo tiene que lavarse sus dientes y el cuido general que tiene que llevar para que así esos dientecitos puedan durar. Muy bien porque así es beneficio para nosotros porque así estamos más saludables en el barrio y me alegro por Daniel Ortega porque tiene estos beneficios y es muy bueno. Ya te ahorras tiempo, dinero. Ah, claro, sí, claro. Bueno, ella es mi sobrina, ya me he sido ya. Pero es bueno porque así lo ahorramos de ir al centro y estamos más cerca. Contenta porque acá voy a obtener dos consultas. ¿Hiciste tu examen? Sí, acá lo tengo. Excelente la atención de los médicos, las enfermeras. Es importante por lo que ellos están pendientes de nuestra salud. Solo tenemos que poner un poco de nuestra parte y poner tiempo nosotros como ciudadanos. Para Noticias 12, Gloria Campos.